Música Oiga usted caballero, que anda dormilando por ahí por la calle, sin un lugar para dormir, aguantando frío Los pelos de la Alameda, le tiene el sitio que usted necesita Música Y lo mejor de todo, es que estamos ubicados en las mejores cabezas de los colegios más cercanos y próximos a su vivienda Y les tenemos de todas las formas, colores, tamaños y estilos para que usted pueda seleccionar ¿Por qué? Porque la variedad, está el placer Música Listo pues mijo, los pelos de la Alameda, el mejor lugar para vivir Los mejores pelos, a los mejores precios mijo Música Hola amiguitos, como están amiguitos Miren todas estas bananas que yo tengo aquí Todas estas bananas pueden ser tuyas, si le das me gusta y compartir Que te parece, ah, muchas bananas, no te parece, yo quiero bananas Si quieres ver otro video, le puedes dar aquí arribita Y si quieres suscribirse, le puedes dar aquí arribita Ya sabes, todas estas bananas pueden ser tuyas Música Música